Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner el modo 0.5 en la cámara de Instagram directamente. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. Pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos en primer lugar es que vamos a la parte de la cámara y esto funciona a partir de los modelos de iPhone X en adelante, sin encontrar el iPhone X. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone X, entonces no lo vais a poder ver en pantalla. Pero para que sepáis cómo se activa el modo 0.5, simplemente lo que tenéis que hacer. Como estáis viendo, estoy haciendo zoom hacia afuera, ¿vale? Estoy haciendo la forma de hacia afuera. Muy bien, pues para poner el modo 0.5, simplemente tenéis que coger y hacer zoom hacia adentro. Yo lo estoy haciendo, pero como veis no se me pone porque yo tengo el iPhone X. Pero a partir del iPhone X, si hacéis zoom hacia adentro, ya aparecerá el modo 0.5 de la cámara de vuestro iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.